La música y el legado de la reina del Tex-Mex, Selena, vivirá para siempre entre sus seguidores. A pesar de ser ya casi 15 años que le arrebataron su vida, son varias las que ahora, gracias a Selena, han llegado a la fama. Jennifer López fue la gran afortunada de dar vida al personaje de Selena en la pantalla grande. Hice tanto investigación, tanto estudiando para ese papel, para hacerlo bien, y cuando terminé la película ya me sentí satisfecha. Jennifer se convirtió en la primera latina en recibir un millón de dólares por un protagónico en una película, y fue gracias al éxito de Selena que se consagró como una de las más cotizadas artistas de Hollywood. Hace unos años Jennifer López lanzó su primer disco en español. Siempre fue un sueño mío hacer un álbum en español. Cuando hice la película de Selena, eso me inspiró a hacer algo en ese momento. Nuestra compañera Jackie Guerrido también soñó con convertirse en Selena. Y fue una experiencia bella y yo conocer a los padres de Selena para ese entonces, y a tantas chicas que soñaban con, imagínate, poder trabajar en lo que fue la vida de Selena. En la Ciudad de México se puso en escena la obra de Teatro Selena, papel que se disputaron Lidia Ávila, la participante de Vive el Sueño Donatella y Alessandra Rosalto. Pero la que vio su sueño hecho realidad fue Lidia Ávila. Es uno de los papeles más importantes que he hecho en mi carrera, y me siento muy satisfecha, muy orgullosa y muy honrada sobre todo de que me hayan seleccionado para interpretar a la reina del Tex-Mex. La grúpera tuvo que adaptar su cuerpo para lucir como la reina del Tex-Mex. Es un mallón que va abajo de la ropa, que si quieren me pueden hacer un... Es un mallón que va abajo de la ropa, entonces ya encima de ese mallón me pongo y me quito todo, y ya esos me los pongo al principio de la obra y no me los quito en ningún momento. Araceli Arámbula también interpretó varios éxitos de Selena. Muchos aseguran que Yasmin López tiene un gran parecido a Selena. Yo la conocí más ya que ya cuando había fallecido, pero yo siempre supe que era bien, o sea, buena onda con toda la gente, bien humilde. Y ahora el chance te llega a ti. Solo tienes que grabarte cantando una de estas canciones, Amor Prohibido, Biri Biri Bom Bom, Como la Flor o No Me Queda Más, y la envías vía internet visitando univision.com, uniclave escándalo, entrando a la sección de Buscando la Doble de Selena. O la puedes mandar por correo al 1900 Northwest 89 Place, Miami, Florida 33172. Tú puedes ser la próxima Selena. ¡Gracias!